Aprovecho la cámara para invitarlos a nuestro evento el 9 de junio en el Soriana Tecama Héroes Sexta donde se va a llevar a cabo Top 100 los mejores autos con 30 categorías a calificar Exhibición, Iniciados, Tuning, Bochos, Oxidados, Trocas, Ford, Euro, Extremo Te invito a que hagas tu preregistro en el número de cuenta del Oxxo con eso te van a dar tu número de posición en el estacionamiento van a ser lugares numerados un kit de bienvenida va a haber batucada va a estar la presidenta municipal de Tecama los invitamos Soriana está abierto para todos ustedes para que hagan el consumo de alimentos y bebidas inicia el programa